Que el Señor proteja vuestro camino hacia Arevalo y sus ángeles os acompañen. ¿Dónde está Chacón? No quisiera que se nos echara la noche encima viajando con mi hija. Disculpad mi tardanza. Hemos recibido noticias. El marqués de Bellena se niega a aceptar las capitulaciones. Parece que don Diego se ha propuesto poner a prueba mi paciencia. Podríamos traerle hasta Segovia cargado de cadenas para que compareciese ante vos. Y distinguirle como caudillo de los rebeldes sería un error. Cierto. Además se sentiría honrado. Y después solo podríamos enviarle al cadalso. Si ese fuera mi deseo a su cabeza ya luciría en lo alto de una pica. No, acudiría a Madrid. Estoy dispuesta a negociar hasta que ceda. Entonces daré aviso a vuestra madre de que se pospone el viaje a Arevalo. Hacedlo. Pero encargaos vos en persona. Comunicad a mi madre la recuperación del ducato y encontraos con vuestra esposa a la que tanto echáis de menos. ¿Y la princesa? Quedará a cargo de Beatriz en Segovia. Portaos bien y obedeced en todo lo que se os diga. Perded cuidado. La cuidaré como si fuera una hija. Vos me acompañaréis a Madrid. Que dispongan mi caballo. Rápido. Aceptadme como vuestra reina legítima y recibiréis el trato que merece vuestra alcurnia. Que sea don Gutiérrez testigo de mi ofrecimiento. ¿Qué decís? ¿Os avenís? Mi padre, a quien Dios tenga en su gloria, no firmaría. ¿Por qué habría de hacerlo su propio hijo? Deberéis elegir entre traicionar la memoria de vuestro padre o traicionar a la reina. Sea. Corra mi sangre por las tablas del cadalso antes de que fermente mi corazón. Por el amor de Dios, sois un insensato. He venido hasta aquí con el ánimo de convenceros. Grandes empresas nos aguardan y no deseo derramar más sangre castellana. Sangre noble, que será imprescindible para acometerlas. No contéis con la mía. Habláis como soberana de un reino que nos pertenece por derecho. Por vuestra rebeldía contra la corona, os condeno a morir a manos del verdugo. Quiera Dios que vuestra muerte sea la del último noble en oponerse a mi reinado. ¡Prendedle! Alteza, despacho urgente de Segovia. El pueblo se ha levantado en armas contra el Alcázar. Mi hija. ¿Qué hacéis de aquí? ¿Ha llegado mi hora? Aún no. No mientras pueda evitar que cometáis la estupidez de dejaros matar. Pero es que no habéis heredado ni una pizca de la inteligencia de vuestro padre. Para mentar a mi padre, primero habréis de limpiaros la boca. Vuestro padre arde en el infierno en estos momentos. ¿Queréis acompañarle? ¿Es eso lo que pretendéis? No busquéis gloria ante la historia. La historia la escriben los que vencen y vos, muy victorioso, ¿no parecéis? Jurad pleitesía Isabel y ella será magnánima con vos como la ha sido con otros. No seguiré la sienda de sus cobardes. Perderéis la vida, pero con ello no preservaréis ni títulos ni posesiones. Pasarán íntegros a la corona. Vano sacrificio. ¿Qué ganáis vos en todo esto? ¿A qué hay tanto interés por mi vida? Si puedo evitar que mi reina siga manchándose las manos de una sangre que Castilla tanto necesita, tened por seguro que así lo haré. No me convenceréis con palabrería. La reina no tendrá más remedio que baldear mi sangre. Marchaos. Sabed que mañana, cuando vuestra cabeza penda de la mano del verdugo, aún podréis escuchar que se ha hecho justicia en nombre de Isabel. Pero mañana ya no habrá vuelta atrás. No temáis a la muerte, hijo mío. En ella hallaréis la dignidad que otros no tienen en vida. Bien, es la hora. No, no quiero morir. Os lo suplico, dejadme. ¡Voltadle! ¿No veis que pide clemencia? Juro, obediencia y lealtad a la reina Isabel. Os lo juro.